... ... ... ... Aquí estamos en directo en la noche de Canal 2 haciendo en voz alta, hoy con la gente del Instituto Agrotécnico Padre Domingo Viera, pero este programa lo planteamos de esta manera no solo que hablen las autoridades, los docentes por lo que corresponde sino también queremos conversar con sus alumnos que hoy nos acompañan así que vamos a presentarlos aquí porque está Florencia Haynes con nosotros saludamos Florencia, tomé el micrófono ¿Cómo está Florencia? ¿Todo bien? Muy bien ¿Pasaron los nervios ya Florencia? Sí, un poco No se te nota, así que sí Y voy a saludar también a Juan Cruz Heredia, alumnos de séptimo del colegio ¿Cómo está Juan Cruz? Así de séptimo año, muy bien, un poco nervioso Un poco nervioso, bueno, es normal, todos siempre tenemos un poquito de nervios vamos a conversar con vos, ya tenés el micrófono ¿Cómo llegás a este colegio? ¿Era realmente tu vocación esta, la capacitación agrotécnica? Tenía yo contacto con el campo porque me gustaba, pero en un principio no imaginé que me iba a gustar tanto en el correr de los años yo en un principio quería jugar al fútbol y hasta llegó un momento que me quería cambiar de colegio porque los jugadores no me daban, pero después dejé fútbol y me empecé a centrar en el colegio, en el colegio y me gustó y me di cuenta que es lo que me gusta Hoy te das cuenta que esta es tu vocación Totalmente Además es muy difícil saber quién tiene tanta seguridad cuando es tan joven de lo que quiere ser en la vida Sí, se me pasaron muchas cosas por la cabeza Claro, mirá, en aquel momento querías ser jugador de fútbol y ahora en esto Y ya estás terminando aquí, ¿no? Sí, sí, ya es el último año, así que estamos en vista de la facu ¿Y qué tenés visto en la facu? Hay una carrera que es ingeniero zootecnista que si bien no está lanzada todavía, la lanzé en el 2018 pero tengo que anotarme en agronomía y bueno, me inclinaré por el lado agronómico y después me cambio a zootecnia Bien, me contabas que vos tenías relación, por ejemplo, con chicos de la facultad y vos tenés alguna, los chicos que van al Instituto Domingo Viera ¿Tienen alguna ventaja en relación a los chicos de la facultad? Contale a la gente por qué Sí, así nosotros nos visitan en algún momento del año chicos de la facultad Este año nos visitaron chicos de quinto año de agronomía y nosotros les enseñamos a ellos hay un montón que nos decían que era la primera vez que veían una oveja en su vida y los profesores de la facu, los profesores de ellos nos pedían a nosotros que les manejemos los animales para mostrarles a ellos ya sea condición corporal o fijarse en los dientes o los testículos de los machos ¿Y por ejemplo, para tirar una oveja? Para tirar una oveja hay una técnica y ellos ni siquiera, ni ellos no conocían la técnica que tenían que quebrarle el coagote y con la rodilla hacerle contrapeso y ahí quedan sentados e inmovilizados Y quiero preguntarle a Alicia Somaini, porque Alicia me decía recién que hay docentes que vienen y les preguntan a los chicos ¿Los chicos del instituto les enseñan a los docentes? ¿Es así, Alicia? Sí, más que a los docentes, a los alumnos universitarios Nosotros tenemos un convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba y viene la cátedra de rumiantes menores todos los años trayendo sus alumnos y los chicos del establecimiento es emocionante verlos trabajando en el campo y estos más grandes y con más años de estudio asombrados del manejo que tienen Claro, asombrados de verlos ahí en acción Voy a hablar con Florencia Florencia, ¿cómo llegás vos? Vamos a hablar de una mujer ahora Digo, acá el amigo Juan quería ser jugador de fútbol después finalmente descubrió que esta era su vocación ¿Cuál es tu historia, Florencia? ¿Cómo llegaste al colegio? Y yo, chica, no conocí el campo pero tenía un primo que entró a la escuela cuando fue el segundo año o sea, fue la promoción del año pasado y bueno, me gustaba lo que hacía y mamá me propuso de entrar al colegio entonces me anoté y que hasta el día de hoy no me arrepiento de haber entrado porque, o sea, me encanta y pienso seguir en esta vocación y seguir con la agronomía o sea, me encanta el campo me encanta todo lo que se hace más que nada la parte vegetal los animales me encantan también pero me guío más por la parte vegetal de producción de plantas y todo eso Hoy te vimos, por ejemplo, trabajando en la cocina ¿Qué estabas haciendo? Contale a la gente Ah, estaba en la sala de industria del colegio estábamos elaborando una mermela de pera y bueno, preguntaron cómo era el procedimiento bueno, empezamos con el lavado de la fruta, el pelado hacemos esterilizados también de los frascos todo el proceso lo hacemos, todo el proceso completo y bueno, salió riquísima no sé si la pudieron probar No, no la probamos, me invitó la profe pero quedamos en volver ahora, si vos hoy tuvieras que elegir otro colegio ¿te cambiarías? No, para nada Este es tu colegio Sí, me encanta Suponete que en este momento hay alguna chica que está mirando el programa y está por empezar el secundario no sabe dónde ir a lo mejor vos tenés que contarle de tu colegio ¿Por qué puede ser una opción este instituto? Tiene muchos valores, se trabajan muchos los valores y es muy familiar el colegio es muy, como, se puede hablar, se puede trabajar entre todos Es decir, viene el director y vos no tenés miedo que viene el director No, no hay problema, no hay problema Digo un ejemplo, un docente Mucha confianza entre los compañeros ya que se trabajan los valores entre profesores, directivos Aparte con el trabajo de campo se necesita mucho trabajo en equipo para realizar las tareas entonces como que nos necesitamos sí o sí en el trabajo en el día a día Alguien estará mirando por ahí y dirá pero el trabajo de campo no es muy duro para una mujer No, para nada No, lo podés hacer tranquilamente y es muy lindo aparte Bien, después me van a contar del proyecto de la CONAE que está trabajando con los técnicos de la CONAE Yo me acuerdo que ustedes dos fueron los presidentes de la Nación cuando se lanzó el satélite ¿En el 2011? ¿En el 2011? ¿Cómo fue eso? A ver, recóndalo, Flor, ¿te acordás? ¿Estabas nerviosa? No, no, no sabíamos nada O sea, fue... Encima nos enteramos un día para otro Hice el mismo mañana Hice el mismo mañana A ver, cuéntenos, a ver, empiece Juan O sea, sabíamos que íbamos a ir al lanzamiento Pero no sabías que iban a hablar con el presidente Nosotros llegamos a la mañana en el colegio Y nos llamaron a la dirección Y nos dijeron Ah, ustedes son los que van a hablar con el presidente Ah, bueno Claro, te dieron una noticia pequeña Y iba a hablar con el presidente de la Nación Bueno, y después llegamos Y como que todavía no habíamos caído Y como llegó el momento Y nos pararon al frente del escenario Y la vimos a ella en teleconferencia Y cuando nos dijo el nombre de nosotros Nos dio como un escalofrío Y hasta que después nos largamos ¿Y vos cómo lo viviste, Flor? Está bien, muy largos ese día Cuando me enteré No, no podía creer Claro, y después te veía todo el mundo Los entrevistaron Ahí les hicieron nota Yo recuerdo Sí, nos hicieron nota y todo Y bueno Bueno, me van a contar de ese proyecto Porque la gente de la CONAE Está trabajando también con el Instituto Domingo Viera Y me van a decir de los avances En un ratito nada más Pero quiero mostrar lo que estamos regalando Hoy lo que estamos sorteando En nuestro programa Porque tenemos una bolsa de productos Estoy viendo A ver, señor director Por favor, quiero que vean eso Ahí está Gracias, Claudio Mirá Ese dulce de cayote Dicen que es impresionante Ya están llamando Mermelada de manzana Que hoy lo vi que la estaba preparando ahí Flor La de pera Hoy estaba con la de pera Pero vi también que había de manzana No se me pasó ningún detalle Quinotos en almíbar Y escabeche de pollo Además tenemos Maíz pisingallo Y el compost Que me van a explicar ahora los chicos Que es el compost Porque es algo vital para la agricultura Ustedes nos llaman Pero atención El ganador de este bolsón Va a tener que ir al Instituto A retirarlo Estaría bueno si se puede hacer padrino Pagar una cuota Cada uno colabora con lo que puede Pero además, más que nada Para que conozca el Instituto Para que vaya y que vea Cómo se trabaja en Altagracia Que esta es otra realidad Que tenemos en la ciudad Acá me anotaron Que viene el compost ¿Qué es el compost? ¿Quién me enseña qué es el compost? Bueno, el compost O lo que se conoce como abono Normalmente Es el resultado De la descomposición De materia vegetal Ya sea, cáscara de manzana Todos los desechos Que nosotros tenemos Mediante el pelado De los productos Para hacer las mermeladas Va a la compostera También el guano De los animales Todo eso se descompone Obviamente durante un periodo de tiempo Y se crea el compost Compost vegetal Que es la bolsita negra Que tenemos ahí La bolsita negra Florencia, contame ¿Qué beneficio le produce eso al suelo? ¿Y cómo se aplica? Eso se aplica En la tierra Como una tierra negra Y le aporta Una cantidad importante De nutrientes O sea, ayuda a la planta Al buen desarrollo A nutrirla A nutrir el suelo Es como un compuesto Más que nada orgánico No tiene nada Nada químico Es muy natural Y ayuda mucho A las plantas Al desarrollo Bien Así que la señora Que está haciendo el jardín La huerta Puede comprar el producto Aquí en la ciudad Lo puede comprar ahí En el instituto Y si no salió sorteado Entre los amigos Que nos llaman Para participar Por el sorteo del bolsón Bueno Hacer que se compre ahí El dulce La mermelada El escabeche de pollo Hoy estaban horneando el pan Realmente nos encontramos Con un ambiente maravilloso Estamos hablando del secundario Y ya van por más De aquel sueño Que hoy es una realidad Se viene el primario Pero hacen falta cosas Quiero En el próximo bloque Que me cuente Alicia ¿Cómo es este proyecto Del primario Que se viene Para nuestra ciudad De Altagracia? Vamos a hacer una pausa Y en el próximo bloque Nosotros ya seguimos Metiéndonos en esta Historia maravillosa De aquel sueño Que se hizo realidad Y cuando Altagracia Ha ganado un colegio Y un colegio Que da el lugar Que se merecen Nuestros jóvenes Para aptitudes En cada una de sus vocaciones Ya venimos Del cerro Vengo bajando Camino y pie Traigo encerrada En el alma Y da Una tristeza Me acusas De no quererte No digas eso Tal vez no comprendas Nunca grilai Porque me alejo En el alma